Centro hospitalario de aquí de la línea y hemos llegado a un compromiso que ahora le voy a trasladar personalmente de que las obras se inician antes de que acabe el mes de noviembre para que finalicen a lo largo del 2015. Vamos a dar servicio a 100.000 residentes entre la línea Jimena, Castellar y San Roque y todo eso nos va a permitir tener una infraestructura acorde a las necesidades que tiene esta zona. Creo además que tenemos que tener especial atención a la línea y a la comarca por las dificultades que en un momento de crisis aquí se están notando con mayor intensidad y ese es el esfuerzo que estamos haciendo por parte del Gobierno de la Junta. Estamos hablando de una inversión de torno a 55,5 millones de euros que en un contexto económico como este tan difícil creo que es muy importante y esperamos dar el servicio de calidad que merecen, como decía, los residentes de esta zona acorde con una población que ya lo estaba demandando.